Hola amigos, buen día para todos. Estamos acá en una farmacia en la cual estamos comprando unas vitaminas para lo que es nuestra amiga Imbres. Ya que una gran persona como lo es Elizabeth Morán, ella dijo que tiene que comprar la vitamina porque realmente ella lo necesita. Entonces es así como estamos haciendo las compras acá. Ella no pudo estar acá por motivo de que le duele demasiado la cabeza según nos explicaba. Entonces yo le pedí a la mamá que se acompañara para que eso sea mejor claro posible. Entonces es así como agradecemos a nuestra gran amiga Elizabeth. Gracias por el apoyo. Gracias por preocuparte y la salud también de nuestra gran amiga Imbres. Entonces vamos a usar las vitaminas para acá. Ahí está la mamá pues. Bueno ya sabe lo mejor va. Ya que es madre pues. Entonces ahí estaba practicando con Imbres que es lo que realmente necesitaba. Y es así pues estaba haciendo las compras acá. A ver amigos. Estamos en una farmacia acá. Entonces vamos. Muchos comentarios estaba viendo sobre ese punto. De que si le hacía falta de lo que es parte de reforzar su cuerpo. Porque estaba bastante caída. Entonces gracias a Elizabeth. En verdad gracias a Elizabeth. Ella se comunicó conmigo. Ella mandó una ayuda de lo que es 400 exhalos. 400 exhalos. Entonces es así como lo estamos distribuyendo acá de esta forma. Entonces de esta forma lo estamos distribuyendo. Bueno ahí está la madre de Imbres. Y Angélica. Bueno porque. Quiero que ella nos explique mejor. No nos voy a agregar a mí. ¿Por qué no vino a Imbres? Mi hija va que está un poco malo. Tiene dolor de cabeza. No puede venir en el momento porque. Está muy débil. 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 Y yo no le voy a ayudar. Bueno lo que decía en la rama. ¿Cómo lo voy a ayudar? Así es. Sí porque realmente. Lo necesita. Ella está bastante decaída en salud. Está bastante decaída. Y como lo decía ella. A la madre. Incluso se desmayó. Por lo mismo. Porque la verdad. Mucha de la pobreza. Es grande. Yo no tengo dinero. Mucha ni para comer. Hay mucho menos para vitaminarse. Entonces de esta forma. Pues le vamos a llevar las vitaminas. Ahí. Vamos a ver. ¿Qué nos aconseja la chava acá? La muchachona. ¿Qué nos aconseja? Entonces vamos a llevarle ahí. Algo de medicamentos. Ya que la braga amiga Elizabeth. Pues mandó esa braga ayuda. De los cuatrocientos que salen. De verdad. Mil gracias por ese apoyo. Entonces. Lo que pasa es que ella no se da vitaminado. Desde un tiempo. No se da vitaminado. En nada. Ya la muchacha. Está buena para mí. Como que me envidó las vitaminas a mí. Bueno. Y ahí me acompaña la Vivi también. Hola. ¿Quién la Vivi? Ahí está sentada la Vivi ahí también. Estoy escuchando. Todo lo que está haciendo de medicinas. Ya no me puedo meter a opinar. Porque no sé mucho de esto. De medicinas ni a esto. Yo solo estoy ocupando. Porque realmente lo necesita Vivi. Lo necesita. Está bastante. Débil la muchacha. Libre. Está bastante débil. Entonces. Yo seguí con eso. Pues vamos a llevar. De una manera de llevar lo mejor que se pueda. Porque. Está decaída. Está decaída. Entonces agradecemos a estas grandes personas. Que sea amiga. Está ahí. Pues la muchacha. Ahí está. De lo que es. Dando las medicinas. Tratamiento. Y vitamina y todo. ¿Será que sería bueno inyectado Vivi? Como que sí. Pero no sabes si va a soltar alguien más. Sí. 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 Doña Ángela. Inyectado será bueno. Inyectado vitamina inyectado. No. Sí. Es lo que digo yo. Que todo el mundo se levanta. Porque ellas una vez. Sí. Oye. Sí. Vamos a ver. Sí. Porque ese inyectado lo levanta más rápido uno. Maña Ángela. Inyectado vitamina inyectada. Sí. Vitamina inyectada. Eso voy a. Vamos a. Eso es que. No va a ser vitamina. No va. No. Y eso le va a ayudar bastante. No va a ser. Le va a ser más rápido el proceso. El resultado. Mejor decir. Va a ser más rápido. Vamos a ver. Y onda. Entonces. Y vamos a. Vamos a hablar de la muchacha. A ver. Qué opina ahí. Opinio la opinión de la muchacha. Por acá. A ver si nos da. Un buen tratamiento ahí. Es inyectado. Yo sé que eso le va a ayudar bastante. Vamos a ver. Ya llevamos ahí eso. No sé ni qué será eso. Pero igual. No vitamina. Corazón. Una pregunta. Y así. Vitamina inyectado. Y en los ocejas. Complejo B. Complejo B. ¿Y cuántas? ¿Para cuántas? ¿Cómo le llaman? Cinco pollas. Está bien va. Bueno. Sería bueno llevar todo. Jeringa, aguja y todo eso. Sí. Por favor. Entonces. Vamos a llevar todo completo. Es que. Vamos a ver. ¿Te hablamos? Ajá. Sí va a apretar. Ah. En serio. Cada dos días. Cada dos días. Cada dos días. Mi amor. ¿Cuántos centímetros se pone? Cada dos centímetros. Bueno. Bueno. ¿Quién más podríamos llevar? Ellos. La idea de dar un tratamiento. Sí. Bastante. Para que ella le. ¿Quién le gusta el tratamiento más alto? Vitamina. ¿Puedo dar un tratamiento de doble? Sería bien. No sé. Yo pienso. El tratamiento entonces. Para que. Así. Ella se fortalezca mejor. El suprone es bueno. Va. Para el. Sería para el cerebro. Para el cerebro. ¿Quién más? ¿Quién más preferencia? ¿Quién nos recomendarías? La verdad. Está demasiada caída ahí. Demasiada caída. Que te digo. Y a veces se desmaya. Según dice la mamá. Entonces. Está muy débil. Muy pocas palabras. Pues sería empezar algo. Algo leve. No pasar muy fuerte. No las vas a matar. Ajá. Es empezar algo así. Primero es eso. Y después vamos con lo demás. Bueno amigos. Vamos a llevar eso entonces. Adelante jefe. Adelante. Adelante. No tengas pena. Es así como estamos. Como estamos llevando. Aratamiento ya. O sea las vitaminas. Aratamiento. Como se le diga. Vitamina. Aratamiento. Aquí hay caída amigos. Eh. Sería bueno llevarle el suero. ¿Quién es suero? Ajá. Sería bien. Estoy mirando yo suero acá. Yo he escuchado. El suero es bastante. Sí. Así sería suero bebible. Pues vamos a ver entonces. Bueno amigos. Es así como estamos haciendo. Las bellas compras acá. Ya que nuestra gran amiga. Ahí venimos a apuntar. Con la gran gran zona. Le duele la cabeza. Se aumenta. Eh. La mamá. Entonces. Decidimos. Preer a la madre. Para que ella pues. Se encargue. Lo personal. Hacer la compra. De las vitaminas. Y agradecemos. Ahí a nuestros amigos. Por el apoyo. Por el aprecio grande. A lo que le tienen. A esta gran amiga. Como no es Imbri. En realidad es una bendición grande. Y a ellos está agradecimiento. Porque en verdad. Mucha. Una medicina. Por lo muy barato. Que puede hacer. Pero no tiene dinero. No lo puede comprar. ¿Va, Vivi? Así es amigos. Muchas gracias a esta gran persona. Aquí. De bastantes personas. Las que han estado olvidando. ¿Verdad? Entonces. Muchas gracias. Y bendiciones a todos ustedes. Bueno. Es así como Vivi. Pues también ahí está agradeciendo. A los amigos. Ahí para el apoyo. Y vean que está la muchacha. Pues. Atendiendo todo. Lo que se va a llevar. Yo. Yo. Me voy a llevar a la muchacha. Como. No muchacha. No hay. O sea. Si hay bolitas chapinas. En verdad. Bueno. Vamos a con lo grande. Como se ve acá. Venga amigos. Como se ve acá. Como se ve acá. Un día normal. Una tarde. Pues. Todo mundo. Y vuelta sin vuelta. En actividades. Para allá. Y para acá. Ya estamos. Hace un fin de año. Y la gente. Pues acá. Está más alborotada. Pierde las hormigas. Eso es lo normal. Muchacha. Entonces. Desde ya. Pues. Agradeciendo a todos. Y a nuestros amigos. Seguidores. Por el apoyo. Oficialmente. A nuestra amiga. Elizabeth. Gracias. Elizabeth. Por apoyarnos. Gracias. Por apoyar a Ibris. Ya. Ella se dio cuenta. También. De los videos. Ella. Pues. Está bastante débil. Ibris. Es débil. Y dijo. Hey. O no. Quiero colaborar. Quiero ayudarles. Que le den la ayuda a ella. Por favor. Quiero. La llevesa. Comprar la farmacia. O donde se pueda. Lo más pronto. Me dice. Ella se va. Entonces. Pues. Claro. Elizabeth. Le digo. Gracias. Por su buen corazón. No solo a ella. O muchos amigos. También. Que han ayudado. Que han echado la mano. A esta familia. En verdad. Amigos. Les agradezco. Grandemente. Así mismo. A nuestro canal. Y también. Por el gran apoyo. O ni si. Esta muchacha. Haciendo las cuentas. Ahí. De lo que. Ya bregaron el suero. ¿A qué sabor será? ¿A qué sabor será? ¿A qué sabor será? Bien. Unos. Unos. Tres suero. ¿Pienso yo? Sí. Para que le ayude bastante. ¿Qué sabor? Bueno. Vamos a ver. Vamos a llevar. Vamos a llevar suero. Porque eso. Le va a ayudar bastante. Este. ¿Qué más? Señal Ángel. ¿A qué usted? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Yo no sé. ¿Cuándo vamos a llevar más? Porque. ¿Qué más? 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 Sí. Vamos a empezar. Con esto. A ver. ¿Qué tal? ¿Cómo nos funciona? Si. No sale bien. Le cae bien. Pues venimos. Por otra andada. Con la segunda ronda. Como decimos. Aquí los chapines. Entonces. Por empezar. Vamos a. Como decía. La muchacha acaba. Tenemos que empezar. Con algo leve. Porque no le podemos dar. Algo muy fuerte. Porque nos vamos a matar. Entonces. Sería. Llevada así. Al suave. Porque como les digo. Está bastante débil. Entonces. Vamos a empezar. De abajo para arriba. Y poco a poco. Ella se va levantando. Va mejorando. Y así mismo. Pues. Bueno. Yo lo pienso. Así de esta forma. Creo que sería lo lógico. Porque le damos algo muy fuerte. No va a ser que no le vaya a caer muy bien. Bueno. Creo que aquí. Vamos a dejar la grabación. Doña Angela. Me gustaría. Que le diera. Agradecimiento. Ahí a. A Elizabeth. Porque está haciendo por su hija. Elizabeth. Llama ella. Pues. En el momento. Le voy a agradecer a Elizabeth. Claro. Porque ella. Tal vez. No es su hija. No. Que es una gran persona para mí. Porque. Yo soy la madre de la iglesia. Y yo. Porque la madre de la iglesia. No tengo como ayudar a ella. Porque yo soy. Soy madre de la iglesia. Libra. No. Entonces. Pero nadie hay apoyo, no está en lo cómoda, aunque uno va a ir a costar a decir, a pedir auxilio a ellos y no, una pastilla nos ayude con ellos, no sé cómo agradecer a las personas. Es muy cierto, no, pues realmente yo me he admirado mucho en eso, muchas personas han ayudado a pesar de que no somos, como bien dice, lo que más te ayuda no las personas en otra familia, eso es muy cierto, es algo real, es algo hecho, hecho eso, que se ve. Porque su propia familia lo desprecia uno, lo deja uno abandonado, lo peor en el momento, más obra familia, obra persona se preocupa por uno, y es algo de que realmente nosotros no podemos pagarlo muchas, realmente no podemos pagar todo eso que están haciendo, pero recuerden que hay un Dios allá en los cielos, que Él lo va a bendecir muy grandemente de una manera tan especial como no se lo imaginan. Es cierto, muchas bendiciones por Elizabeth, que muchos abrazos por ese día. Bueno, pues ya Colón ahí, este, creo que va a cancelar ahorita. Bueno, Elizabeth mandó, ayuda, gracias, son 400, mandó ella. Entonces, 1, 2, 3, 4. Entonces, ahorita están diciendo que salió la cuenta, 400, ¿cuánto es la cuenta? 455. Entonces, le vamos a, bueno, le vamos a poner acá adicional, son 455 más, pero de igual forma, Elizabeth, gracias, por mandarlo 400. Entonces, acá, pues ya nosotros vamos a poner aquí, como la miramos acá. Sí, la verdad, este, muchas gracias a Elizabeth por este, por tener este gran corazón, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias a ti, Elizabeth, y a todas las personas que de igual siempre nos han estado apoyando. Sí, bueno, no, pues gracias, Elizabeth, muchas gracias por la bendición grande. Como lo decían en un momento, ella mandó una cantidad de 400 exhalos, pues ya acá salió con 355, pero bueno, no hay pena. Ahí estamos tratando de manera de ver cómo lo hacemos acá, pero la verdad, la mayor parte ya lo puso ella. La verdad, buena onda, Elizabeth, Dios te bendiga, pero ya te compré eso. Bueno, pues vamos a dejar esta pequeña grabación por acá, bendiciones a todos.